y y con la canal de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo cuando muchos compran un equipo de segunda mano o bien adquieren un equipo en donde las especificaciones no son correctas del todo pues tienen muchas dudas sobre qué es lo que tienen en su equipo bien para ello pues para que valides todo lo que tienes en tu sistema operativo o más bien en la arquitectura de tu pc vamos a presionar la tecla de windows más e nos va a llevar a lo que es este equipo vamos a darle un clic derecho en una parte en blanco y le vamos a dar en propiedades te voy a decir una forma de que tú identifiques todo lo que tienes obviamente aquí no lo está dando tal cual vamos a ver que es un procesador intel i3 6100 que corre a 3.70 gigahercios bien en la parte de lo que es intel te puedo decir que la primera el primer dígito es lo que es la generación de los procesadores si dijera 5100 pues ya sabemos que la quinta generación si dijera 4100 ya sabemos que es la cuarta y así sucesivamente si aquí nos estuviera apareciendo 9100 ya sabemos que es la novena generación bien y por la parte de md pues ahí también nos están va a estar mencionando pues obviamente la generación a la que pertenece pero pues hay que saberlo leer yo en este caso te muestro con el intel porque es el que yo estoy manejando en este momento y no quiero revolver obviamente bien la memoria instalada es 8 gb de ram quiero hacer un hincapié en esta parte donde nos dice 7.87 gb utilizable no quiere decir que nuestra computadora no está utilizando totalmente los 8 gb si los usa pero esta cierta parte que le está haciendo falta es porque la tarjeta madre no lo puede procesar tal cual y no nos los está mostrando de esa manera de hecho siempre en las tarjetas madres actuales nos roba una parte de lo que es la ram eso como tal tiene un nombre y tiene un por qué pero tal cual también no te quiero estar mareando con tanta información el tipo de sistema que estoy manejando es uno de 64 bits el año de la creación de este sistema operativo es del 2020 es un windows 10 pro mi nombre del equipo pues es el que viene por defecto el nombre completo del equipo aquí está también que es el mismo y el grupo de trabajo bueno yo no estoy en un grupo de trabajo o lo que viene siendo un dominio así que viene por defecto mi windows está activado y eso sería por esa parte bien si tú deseas saber si tienes un ssd o un hdd lo que yo te recomiendo es presionar lo que es el inicio y vamos a darle desfragmentar una vez que nos aparezca esta opción vamos a darle un clic y aquí nos estaría apareciendo si tu disco es de estado sólido aquí nos va a estar apareciendo el tipo de medios unidad de estado sólido si tu disco duro es de los normales nos va a estar apareciendo aquí unidad de disco duro que es un hdd convencional y si fuera híbrido también nos estaría apareciendo en esta parte disco duro híbrido entonces bueno sabiendo eso pues ya tenemos un poco más de información vamos a darle en cerrar y bien para comprobar lo que tenemos realmente también en nuestro sistema o algo más detallado vamos a presionar windows más r vamos a escribir dxdiag tal cual está apareciendo en este momento vamos a darle un enter tal vez nos aparezca un recuadro vamos a darle que sí o también puedes darle que no y no hay ningún problema nos va a estar apareciendo esto vamos a ver un poquito más actualizado lo que es o más a detalle lo que es la información del sistema en este caso un poquito sobre la bios que es pues obviamente detallar la fecha a la que nos estamos encontrando el nombre del equipo el tipo de sistema operativo el idioma y bien aquí nos aparece pues el fabricante de la tarjeta madre en mi caso es una gigabyte el modelo del sistema obviamente que estás manejando el tipo de bios el procesador nuevamente el tipo de memoria que tenemos los archivos de paginación usados y la versión del direct tx que es el 12 en mi caso vamos a pasar al siguiente apartado que es pantalla en este caso nos va a estar mostrando si tenemos una tarjeta gráfica en mi caso yo estoy utilizando la gráfica que viene por defecto en mi procesador que es un hd graphic 530 y obviamente el fabricante es intel porque son gráficos integrados si tú tuvieras una tarjeta gráfica pues aquí te lo va a estar mostrando tal cual podemos ver también nuestro sonido que es un altavoces high definition que en mi caso pues así aparece porque tengo la diadema y bueno si no lo tuviera conectado pues yo tengo lo que es una pantalla con eso aparece pues obviamente el sonido aquí podemos ver como según como segundo sonido un audio digital que este como tal es lo que reconoce mi entrada de jack para unos audífonos de manera normal o un manos libres y en mi sonido 3 es lo que les comentaba es una pantalla para que yo pueda reproducir obviamente todo lo lógico de la computadora vamos a ver en la entrada nos aparece lo que tenemos un mouse un teclado de hecho aquí el id de controladora no lo tengo pero yo sé que es un login tech y bueno eso lo sé porque obviamente esa es la marca la cual yo yo compré y no le he instalado el controlador porque pues creo que da flojera hacerlo pero bien yo sé que es este de esa manera sabemos que trabaja 2.4 y pues bueno la entrada es de usb aquí si tuviéramos algunos otros dispositivos de entrada nos lo voy a estar mostrando y en la parte de abajo también aquí es un concentrador de raíz 3.0 que este es el otro mouse que tengo también conectado y bueno eso sería todo por la parte de detallar lo que es todo lo que viene en tu sistema operativo o más que nada en la arquitectura de tu pc canal y si te ha ayudado este vídeo ya sabes que siempre puedes apoyarme con tu manita arriba y compartiendo este vídeo si tienes un poco más de dudas o deseas ayudar sobre un problema específico ya sabes que puedes contactarme a través de mis redes sociales y ahí te va a estar ayudando el team con soporte remoto si es que así lo requieres déjame tus comentarios por si tienes alguna otra duda o problema y con gusto te voy a estar respondiendo y eso sería todo carnal nos vemos hasta un siguiente videito bye